Hasta el corregimiento La Fortuna llegó la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con su programa de promoción artística y cultural para apoyar las actividades del Colegio Agropecuario La Fortuna en el marco de su aniversario número 16. Estamos supremamente agradecidos y a nombre de la comunidad educativa de esta institución queremos darle las gracias a la doctora Mario por este apoyo que hoy han venido a darle a los niños con diferentes programas. Tenemos un especial acompañamiento en el día de hoy que es la Secretaría de Desarrollo Social y Económico quienes nos han aportado el grupo Vallenato, un grupo de reggaetón, el sonido que es lo más importante pues tenemos un sonido bastante con un déficit alto acá y pues en el día de hoy por primera vez tenemos una actividad como debe ser. El evento se llevó a cabo en la Polideportiva del sector donde además de las actividades recreativas para los niños y las presentaciones musicales, la comunidad disfrutó de un bingo. La idea era brindarle a estos dos niños jóvenes y adultos de estos sectores que muchas veces no tienen la oportunidad de apreciar el talento que existe en nuestra ciudad y el talento que existe en cada uno de sus corregimientos, entonces la idea era llevarles un rato de esparcimiento. Los pequeños del corregimiento además aprovecharon la actividad para celebrar el Día de los Niños. Bien, muy chévere porque tienen saltarín, es bingo y es yinday. Bien, porque hay saltarín, es bingo y yinday. Hasta las veredas Pénjamo, Campo Gala, los corregimientos La Fortuna, el Centro y las diferentes comunas del Puerto Petrolero llegó la promoción artística y cultural de la Administración Municipal.